¡Grita! Sí, acá estoy. ¿Qué es lo que trajo hoy? ¿Qué te vas a sorprender? ¿Qué nos trajo? ¿Con qué nos vas a sorprender? Con famosos que además de ser famosos tienen otras profesiones, otras actividades. A ver, por ejemplo... Sí, porque viste que uno los conoce específicamente en la pantalla. Claro, a mí me pasa a veces, pero este tipo o esta tipa, ¿qué hará de su vida? ¿Cómo llegó a esto? ¿Es actor nada más? ¿Es locutor o no? Exactamente, o tendrá otra actividad y nosotros también no lo hacemos. Yo me acuerdo como en el fútbol Bilardo, que era médico. Ginecólogo. Está muy injusto, claro. Ah, ahí está. Bueno, pero ¿sabés por qué? Aparte yo la quería destacar, esa profesión, porque tiene las tres profesiones que más le gustan a su hombre. Bueno, después me contás, entonces yo me acuerdo de eso. Vamos con Aníbal Pachano, ¿te parece? Sí, vamos. Porque claro, Aníbal Pachano todos lo conocemos por su genialidad a la hora de bailar y su despliegue en los escenarios. Pero lo que no sabíamos es que, por ejemplo, es un excelente arquitecto. ¡No! Sí, no me lo esperaba. Sí, ha diseñado casas muy, pero muy lindas, así como muy atractivas desde lo minimalista. ¿Viste que ahora se usa mucho? Son las casas cuadradas con poca... Pero llegó a construir, no es una persona, porque hay mucha gente que estudió algo y nunca ejerció. No, no, no. Él ejerció en algún momento, hace muchos años, lo que pasa es que, claro, después le fue tan bien con todo lo que tiene que ver con el baile, con los escenarios, con el espectáculo. Y se le potenció, obviamente, cuando llegó Showmatch, cuando empezó a ser jurado y después participando y demás. Fue profesor de la UBA también, de arquitectura. ¡Papá, de arquitectura! Así que hizo un poco de todo, Pachano. El hombre de la galera, que nosotros lo tenemos tan así como conocido por el escenario, ha pasado por las facultades argentinas. Eso también lo hace distinto, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Porque cuando uno ve sus espectáculos, cómo están montados, todo, es que atrás hay un arquitecto. Totalmente. Totalmente. Vamos a pasar a Yayo. ¡Ayayo! Todos lo conocemos porque nos hace reír. El hombre cómico. Claro, claro. Te cuento un chiste, Yayo, te reíste hoy hasta, claro, hasta el año que viene, más o menos. Son los chistes así, tranquilitos. Sí, son tranquilitos, ¿no? Justo, justo. Te hace reír mucho. Sí. Bueno, ¿qué otra profesión puede llegar a tener Yayo? A ver, que no sea justamente la de ser reír, para hacernos reír. Sí, pintor, odontólogo. Tiene que ver mucho con el dinero. Ay, donsista, no sé. Donsista, nos puede dar muchos... Economista. Por ahí va, licenciado en economía. ¡Mirá! Así que ya saben. A este, al tenerlo de compañero, te matabas de la risa. Sí. No, no, pero yo digo, tenés dos opciones con Yayo. O te cuento un chiste o te dice cómo administrar la plata. No está bueno. Que no está mal. No está bueno. Atención. Bueno, vamos a pasar a Vanina Escudero. Vanina Escudero. ¿Cuál es? ¿Por qué la conocemos a Vanina Escudero? Porque es una gran bailarina. Claro. Recientemente, mamá. Mamá. Sí, está con el rol de... ¿Por quién está casada? Con Waldo, Navia. Con Waldo. Waldo, Waldo, Navia. ¿Por qué me preguntaste, Waldo? ¿Tiene un... No, 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 es que no la he ubicado. Ahora sí, porque la foto me confundió. Es recientemente mamá, como habíamos contado. Y tiene otra profesión que también tiene que ver con lo que hablábamos en un ratito de Pachano. ¿Qué puede llegar a ser? Decoradora de interiores. Maestra mayor de obras. Electricista. Electricista. ¿Qué? No, bueno, no pego. Está bien afilada. No, pero ¿cómo? A parecido de lo de Pachano es igual a lo de Pachano. Miguel Rodríguez Pachano. Bueno, así que de Vanina Escudero. De Vanina Escudero. Dicen que se entretiene mirando otras cosas y no llega a ver el papel. No llega a ver. Es posible. Ah, bueno, entonces mejor. Rinaldi me lo trae en un machete. Así no me chumé a mis cosas. Vamos a pasar ahora a otra famosa. Que la conocemos mucho porque, bueno, estuvo hace... Desde que arrancó, showmatch al lado de Marcelo Tinelli, la locutora, la enana Feudale. Una genia marciala y la tenemos en pantalla. Esta yo la reconozco desde antes. Sí, bien. Sabes que esta chica, no sé si es igual o parecida a una profesora de historia que trabajaba en mi escuela. Ay, no, señora, señora, me voy a decir una cosa. No le crea nada porque me siga chumeando los papeles. O sea que no, porque me mira todo. Es profesora de historia. Lo voy a agarrar como dinero y lo voy a correr por toda la cocina. No, pero es la profesora de historia. Es profesora de historia. Y si, si la rijodía en la escuela, no te puedo... No, fuera de broma. Lo que pasa es que ahora, con toda la popularidad que ya le dio... Ahora ni se le va a acordar ya. No, no, lo que pasa es que ya le dio la popularidad que tiene, y con todos los programas donde estuvo y que tienen que ver con mucho escandalete y mucha cosa, como que no le da de repente entrando una facultad. No, no, porque dice, como... Es más, ella contó una anécdota de una vez que le contó tomarle una tesis a alguien y que le dijo, le reconocieron la voz. Y le dice, pera, pero vos sos la enana fedora. Claro, porque antes no salía tanto en pantalla. Y como que fue chocante, claro. Y tiene que ver con la historia. Tiene que ver con la historia y sabe mucho, ¿eh? La verdad que vos le podés preguntar lo que quieras que no sabe. No como otros que chusmean, entonces por eso saben. No me voy a permitir que le sigan chusmeando. Yo de ella te juro que sabía. Se copiaba en el continual colegio. ¿Se copiaba? Sí, a mí me dijeron que era muy chusmeado. Bueno, y la que viene, ¿quién es? O el que viene. ¿Quién es? Un gran mediático que lo vemos en casi todos los programas del espectáculo. Rinaldi. Están llorando en muchos lugares. No es Rinaldi. No es Rinaldi. Tiene un nombre sin chusmear, sin repetir y sin sopar. ¿Qué hace? Gardinetti. Gran mediático. Gran mediático. Gran mediático. Marcelo Tinelli. Diego Zule. Tiene muchos familiares. Mario Pergolini. Diego Zule. Diego Zule. El hermano de la grandísima y popular. El plomero. No. No, destapador. No, no, no. No, este programa tiene muchos artistas. O deshollinador. ¿Eh? No. Deshollinador. No, no, no. Tiene. Gasista. Por un lado, la arquitectura también. Pero para esto lo sabe todo el mundo. Qué sorpresa. Guido Zule lo sabe todo el mundo, que es comisario de abordo. ¿De la casa de quién? Comisario de abordo. ¿A quién le hizo una casa cerca de un lugar? Ah, el chico. Al chiquito. A Tomasito. Tomasito le hizo una casa cerca. Tomasito. Con Chechona. No. Con Chechona. Le hizo una heladera para... Le hizo el papelito sabe. No sabe. No sabe. No sabe. Le hizo una casa. Esto yo lo sabía. Me lo había dicho el señor de los cielos hace un tiempo. ¿Qué le había dicho el señor de los cielos? Eh, no, yo lo conozco. A Fantino le hizo la casa, Nina. Y es una casa impresionante en el estilo. Tiene muy buen gusto. Es más, tiene pensado hacer una ampliación, Alejandro con Miriam. Y lo van a llamar nuevamente a Guido. Ahí cerca en el río. Sí, hermosa. Se la hizo a Guido. Así muy onda minimalista también. La de Guido nunca entré, pero... Pero es linda. No, yo tampoco. Pero bueno, nos dijo que nos va a invitar un día. Hay una similitud con la de Rinaldi en cuanto a la huerta. Ah, yo lo sabía eso. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Vos tenés huerta o no? Yo tengo un gran huerto. Bueno. A ver. Perfecto. Bueno, y aparte, obviamente, es comandante de a bordo de una aerolínea muy famosa, muy importante, hace como 20 años. Es más, lo traes con Tero Implacable, es que cuando la gente entra al avión y lo ve, no sabe que... Claro, se quiere bajar. Bueno, ¿y quién más, Gerita? Bueno, vamos ahora con Gracielita Alfano. Grace, que es una diosa, que todos la conocemos obviamente. Yo ya sé. Es electricista. No, no. No da luz. Pintura. A ver, ¿de qué tiene cara Grace? A ver, de intelectual. ¿De arquitecta? No. Tornera. No, tampoco. No, no la van a acertar. Era la única mujer que estudiaba esa carrera cuando ella la estudiaba en los años, no voy a decir exactamente los años, yo lo sé. Y es una carrera muy tradicional de los hombres, sobre todo. Ingeniera civil. Ingeniera civil, exactamente. Muy bien. Muy bien. Graciela se encarga de decirle a cada uno que la subestime, que le dice que no, que sí, que tiene su título de la UBA. ¿Qué título? Nada más, si nada menos grabada en UBA, aquí es Gracielita Alfano, es ingeniera. Ah, yo me estoy con Graciela Borges. No, 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 Graciela Alfano, Graciela Alfano no es ingeniero. Bueno, ahora sí, llegamos al hombre en cuestión. ¿Quién? Al que para mi gusto tiene las profesiones que son más buscadas por todos los hombres. Porque a los hombres les gusta jugar al fútbol. Sí. Cuando termina de jugar al fútbol, ¿qué quieren hacer? Director técnico. Bañarse. Ah, no, ¿qué es eso? Bueno, eso se va a hacer un caso, uno de todos, hay que ir preguntando de a uno. Y después, ¿qué otra cosa le gustaría al hombre? Yo no pude. Ver. ¿Bañarse? ¿Ver? ¿Ver? ¿Mujeres? ¿Pero cómo? Mano en la cosa. Sí, es fotógrafo. ¿A usted qué le parece? Fotógrafo de una revista erótica. ¿Quién? ¿No? No. Ginecólogo. ¿Tiene profesión de un médico que vive en muchas mujeres? Vidal, no es médico, es doctor. Ginecólogo. Es ginecólogo. Ay, no te enojé. Mano en la cosa. Fútbolista. Director técnico y ginecólogo, las profesiones más buscadas por los hombres. ¿Usted no le gustaría ser ginecólogo? ¿A mí no? No. Yo prefiero la de fotógrafo. La de fotógrafo, pero la fotógrafo erótico. A mí, por ahí, compro más el ayudante del ginecólogo sería. ¿Qué sé yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Soy mirón, yo no toco y miro. Se mire y no se toca. Verá. ¡Vilardo! ¡Vilardo trabaja y yo miro! Por ejemplo. Ayudante, ¿Vilardo, entonces? ¡Muy, muy bien! ¡Garazo! ¡Vilardo! ¡Vilardo!